Es preciso dejar abierta la posibilidad de que el premio estatal se pueda entregar hasta en tres categorías, es decir, una para cada rama, sin que se tenga la coacción de realizarlo forzosamente en las tres categorías como está vigente, en vista de que no todas las ramas tienen los mismos avances o proyectos cada año. Lo anterior hace que nuestra legislación en la materia con respecto a este premio estatal sea más justa y pueda reconocerse debidamente a quien en realidad merece este galardón y no porque se entregue simplemente por obligación jurídica. Por otra parte, quienes integramos la comisión dictaminadora, tenemos la seguridad que un acto de esta naturaleza promueve la vinculación de la ciencia y la tecnología con las prioridades estatales a través de su relación con las instituciones de investigación y con los sectores productivos y social de Tamaulipas. De esta manera, se contribuye a que el desarrollo científico de nuevas tecnologías y de la innovación juegue un papel fundamental en la consecución de los fines del Estado, por lo que orientar una política de esta naturaleza hacia el reconocimiento merecido de personas que se han encargado de poner en alto a Tamaulipas en este rubro es una asignatura pendiente que debe quedar solventada.